¿Y esto qué cosa es? ¡Reunión del sindicato! ¿Qué? Nosotras las actrices de los jurys cómicos exigimos un aumento de salario Y nada de papelito nacional ¡Moneda extranjera! ¡Moneda dura! ¡Dólares! ¡Queremos dólares! ¡Queremos dólares! ¡Que se escuche! ¡Queremos dólares! ¡Queremos dólares! Ojalá es seguro que pasa tú Es cosa mía Mi propia madre Y tu propia hija No, 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 ya lo sé Yo estoy claro de eso, ¿verdad? Los videos donde aparecen cada una de ustedes tienen muchos likes, muchas vistas Así que, por ser actrices destacadas De las cuentas en redes sociales de Yuri Cómico Se le otorga un reconocimiento a Soyla Bárbara Emma, Mima Entrega el reconocimiento Juan Miguel San Sanz Vecino del barrio que pasaba casualmente y nos hizo el favor Soyla Yo Felicidades Ya ves Emma Yo Ya ves Mima Yo Ya ves A ver, por favor No, no, no No me hagan esto No me hagan esto Que esto ustedes saben El dinero que costó imprimirlo A ver Ven, tomen los certificados Ah, ¿no los quieren? Vamos a guardarlo Y se lo volvemos a dar el año que viene Gracias por ver el año que viene Es un cúbret Se va a salir